y no sé, de cara a navidades volveremos a tener y en halloween tengo uno preparado ya, así que si participáis en el evento de halloween os puede tocar otra vez un peluchito personalizado hoy fueron partidas de puro Wesker, si, y es que hoy he empezado directamente de de Surbi, porque luego quiero enseñaros un juego que sale pasado mañana de manera oficial para todo el mundo pero que los que participamos en el kickstarter ya podemos jugar entonces, os lo quiero enseñar hoy, se llama coral island, lo estuvimos viendo ayer, mierda no me ha visto, eh, no me ha visto pues no me ha visto porque no ha mirado, porque vamos, ni se te ocurra sal de aquí se meten de aquí ya, eh, la hostia si no puedes tener si no puedes tener belleza interior, ¿no? creo yo madre mía hola Lady Tessa, ¿cómo estás? buenísimos días no sé qué está haciendo ahí ya se apañará se le habrán caído los lentes dentro de la taquilla al lado podría ser, pero dentro no sé, quizás que no le gusta jugar contra Wesker, yo que sé ayer me terminé la serie de Damer, a mí me quedan dos capítulos lo que pasa es que siempre me acuerdo sobre las siete de la tarde y ya no me da tiempo a verla llevo un par de días que digo, hostia, me voy a poner Damer y entonces, pam, veo que son las siete y yo como ceno sobre las ocho, ocho y media pues no me da tiempo a ver los dos que me faltan ¿te curó? ¿me dejas curarte? bueno, pues nada, cuando termines pero, déjame curarte ¿puedo ahora? para que no me dé tiempo mira la otra herida, tío la otra herida va full yolo veis, eso se va a suicidar ah 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 Ya no se ha acabado, menos mal Vale Pues ya estaría la persecución Creo que me debéis un tótem, puede ser Pero a partir de antes he purificado tres ¿Veis lo que os digo? O sea, la pava se suicida O sea, no... Se suicida, pero literal, además No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a otro, nosotros vamos reparando y le caerá el generador, aunque solo seamos dos veis, no se puede entretener mucho porque la otra le está reparando en la otra punta del mapa, entonces si no me ve porque no dejo marcas y me busca la otra mientras repara, y aquí lo mismo si ahora se entretiene en el otro gen sin ver a Meg, le repare yo este entonces poco a poco le vamos avanzando los dos gens, y tarde o temprano le haremos uno de los dos tiene que elegir porque ya no puede, teniendo en cuenta que estamos reparando las dos y no nos encuentra, no puede ay, esta mierda caí, no quepo he tirado la pared solo para que deje de revertirse el gen, vale casi pero termina el gen loca, cuanto te falta au que está haciendo va a reparar el gen y me va a joder la vida misma, ya verás tiene adrenalina que te digo que te digo va va ¿Arriba? Sí, arriba Estamos al lado de la puerta Me va a ver, eh Lo he dicho No sé si es buena idea ¿Dónde vas a abrir la puerta, loca? Que estás loca Madre mía Está loquísima Nos acaba de matar, Meg Hola, Richard Estoy incógnita desde que empezaste Pero estoy aquí, que lo sepas Vale, no te preocupes Madre mía, Meg Menuda crack, la Meg Menuda crack, la Meg, loco Suicídate, anda Ya que la has liado pardísima Suicídate Vaya tela La tía se va herida a abrir la puerta Con su compañera en el suelo Buenos días ¿De surbi tan pronto? Sí, Eche Porque hoy vamos a hacer surbi Y luego Coral Ailano Para subir aire distente uno De surbi Así ya nos lo quitamos Menos mal O sea, veis ¿Os imagináis que me hubiera Tocado la trampilla aquí? Voy a morir Pero bueno Moriré luchando Yo creo que está por arriba Buscándome Me ha vuelto a aparecer Oír la trampilla Mira, 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 Mira Vamos Final super épico contra Wesker Yo creo que me estaba buscando por arriba No entiendo muy bien por qué Mira que partidaza me he hecho, eh, con la tontería Doble bebita y Eiridicente 1 Don't worry It's ok Mira, al menos ha reconocido que se ha equivocado Dice He misplayado, vale, lo he hecho mal Al final de la partida, lo siento Y digo, no te preocupes, está bien Que tengas un buen día, no pasa nada 37.000 puntazas nos hemos hecho Me llevaba adrenalina Que lo hemos visto cuando ha terminado de reparar el gen Granada, botánica y agilidad